Seis poemas del libro Aspid de Carlos Norberto Carbone Sin aliento El tiempo se acabó Y una llaga ahora queda encendida Hasta el último minuto Lo que no hagamos hoy quedará sin revanchas del mañana Entramos en la pendiente, en el codo Al descuento de este partido desigual El tiempo se acabó Ahora hay que saltar Y que caiga como caiga Venga como venga Sin pedir ni un día más Sin treguas, ni excusas, ni mentiras El tiempo se quedó sin aliento Y afuera el sol Estalla Herida Ya dejará de sangrar Esta puta herida Que me divide Que me deja inmóvil Que me enfrenta con lo peor De mí Esta herida abierta Que sangra feroz Y que tira al fondo Mi estima de hombre Esta herida Dolorosa y siniestra Herida Que no para de llorar Ya dejará de sangrar La brutal asesina ¿Dónde plantamos el rosal? ¿Dónde plantamos el rosal? ¿Bajo la ventana de los chicos? ¿En un lugar donde dé sol por las mañanas? ¿Contra la pared del fondo para repararlo del viento? ¿Le pondremos una buena guía? ¿Dónde plantamos el rosal? ¿Lo pondremos cerca del limonero para que no se sienta solo? ¿Abonaremos la tierra alegremente? ¿Haremos la ceremonia del vino para darle la bienvenida a nuestra casa? ¿Lo cuidaremos como una ilusión? ¿Dónde plantamos el rosal? ¿En la tierra donde nuestros hijos sean felices? ¿En el horizonte inalcanzable de la lluvia? ¿Lejos de las hormigas y los traidores? ¿En el corazón invencible de un amigo? ¿Dónde plantamos el rosal? Te pregunto, amor para que sea eternamente nuestro Ese jardín Miro ese jardín prolijamente ordenado pongo énfasis en las rosas con un rojo que estalla y en el blanco jazmín que golpea acariciándolo Ese jardín a veces queda lejos de la mano duele tanto concierto mágico y tanta belleza definitiva Me encantaría desordenarlo con la mirada Cazadores El camarógrafo se acerca al león Es encantador ver el entusiasmo por su toma cada vez más cerca de la presa El poeta se acerca al poema El camarógrafo sigue al león El camarógrafo sigue al león El poeta sigue al poema El poeta se queda sin aliento El camarógrafo se queda sin aliento cuando el león avanza sobre él El poeta se queda sin aliento cuando el poema entra en él El león salta sobre el camarógrafo El poema salta sobre el poeta El camarógrafo lo huye El poeta no Ese hombre A Pablo Marrero Uno soporta la intemperie del mundo Sin saber casi nada Afuera Los ojos de la noche Tiritan contra los ventanales Inofensivos hombres Deambulan Con sus penas grandes Otros hunden sus colmillos Sin perder el sueño Uno es un barco Y su pecho un océano Entonces Construye la fábula del mar Y enciende la lámpara Para que nadie se confunda Ese hombre Es un puerto Y en su rostro Sobrevive La memoria Carlos Norberto Carbone Y en su rostro Y en su rostro